Ahora, el Minuto Informativo. La Fiscalía General del Estado de Tabasco inició las investigaciones referente a los hechos ocurridos la noche del 15 de septiembre, en un bar ubicado en la ranchería Río Tinto del municipio de Centro. Esta semana vendrá a Tabasco el embajador de Estados Unidos en México, reveló el gobernador Adán Augusto López Hernández. Reporta la Secretaría de Gobierno de Tabasco que de los 14.000 migrantes que han entrado a la entidad por la frontera sur, han deportado a 13.000. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González, advirtió que los acuerdos comerciales no deben estar sobre la dignidad de las personas. Por ello, instó al gobierno de México a que en su política migratoria pongan el centro a las personas migrantes. Búscanos en www.ahoratabasco.com